En el Olimpo ningún regalo sorprende al gran Zerus ¡Un masacista de contigo! ¡Motar! ¡Hay tanta soledad en la cima de Lulín! ¡Hasta que un día recibe un presente divino! ¡Hasta que un día recibe un presente divino! ¡Las sorpresas de los dioses! ¡Gran estreno en el gran parque temático del Mediterráneo! ¡Terra Mítica!